¿Estás buscando un audio de última generación y ultra portátil en el formato True Wireless con un precio más que contenido? Pues quédate con nosotros porque tenemos los Huawei FreeBuds 5i, el último lanzamiento de la marca que te va a encantar. Muy buenas a todos y bienvenidos a Gaming.es. Normalmente estamos acostumbrados a que las últimas tecnologías en el ámbito de audio, sobre todo si hablamos de cancelación activa de ruido e incluso del uso de inteligencia artificial para disfrutar al máximo de nuestra experiencia multimedia, vengan aparejados a un precio que sobrepase la gran mayoría de los casos los 200 euros. Pero hoy Huawei lanza al mercado, aunque ya se anunció con anterioridad, los Huawei FreeBuds 5i, unos auriculares con una gran autonomía, con un buen sonido y con las últimas implementaciones tecnológicas de la marca, pero sobre todo con un precio inferior a los 100 euros, que es básicamente el target o mejor dicho el focus en el que centramos nosotros la review propiamente dicha. Obviamente sin olvidar las especificaciones ni por supuesto el audio que ofrece y la experiencia de audio que ofrece en general. Los Huawei FreeBuds 5i heredan la calidad de sonido y las tecnologías de cancelación activa de ruido de su predecesor, aunque van un poquito más allá en algunos aspectos, e implementan novedades e innovaciones que hacen que sean mucho más ligeros, mucho más cómodos, mucho más ergonómicos y cumplan mejor con su función. Comenzamos por una cancelación activa de ruido que, como siempre, queremos destacar que además de contar con tecnología de cancelación activa de ruido, cuenta con un diseño que favorece la cancelación pasiva de ruido. ¿Y qué es esto? Pues básicamente el diseño anatómico y ergonómico de los Huawei FreeBuds 5i hacen que se ajusten a la perfección, al canal auditivo, al conducto auditivo o a nuestro oído, como lo queráis decir, para ofrecer un sistema de aislamiento, es decir, la propia morfología del audífono o del auricular, hace que se bloquee gran parte del audio externo del sonido que nos rodea, favoreciendo así que estemos más desconectados de lo que nos rodea y por tanto que disfrutemos un poquito más del sonido que estamos reproduciendo. Obviamente esto no es 100% efectivo y esto se complementa con la cancelación activa de ruido, con los diferentes sistemas de cancelación activa de ruido que encontramos en los FreeBuds 5i. Pero además estas medidas pasivas, este diseño anatómico y ergonómico, hacen que sea mucho más cómodo o más fácil llevarlo durante un periodo prolongado de tiempo sin que acusemos ningún tipo de fatiga. La verdad es que son muy cómodos y apenas acusamos fatiga alguna con un uso prolongado de los auriculares en el tiempo. Obviamente si no estamos acostumbrados a este tipo de auriculares, como en mi caso, que soy más de circunmaurales, pues sí que es verdad que hasta que no te acostumbras un poquito, pues puedes pasar un pelín de fatiga. También hay que decir que se ha reducido el peso de los mismos para que esta fatiga sea mínima y sea inferior a la que causaban sus predecesores. En lo referente al audio propiamente dicho, encontramos audio o certificación de audio Hi-Res, es decir, Hi-Resolution, por lo que ofrecen un audio bastante bueno, contando con un controlador dinámico de alta sensibilidad de 10 milímetros, es un diafragma compuesto de polímero personalizado y un códez de audio HD-LDAC con una gama de frecuencias de 20 Hz, 20 kHz y sonidos de alta resolución de extremo a extremo para fuentes de audio HD. Pero eso no es todo, y es que el Huawei FreeBad 5i cuenta con un sistema de ecualización adaptativa dual en el que un micrófono que está situado en la parte del auricular que va dentro del oído escanea cómo se está reproduciendo el audio dentro del pabellón auditivo, dentro del canal auditivo, puesto que cada conducto auditivo de cada persona es totalmente diferente para modificar el audio que está reproduciendo y adaptarlo para que suene o para que lo escuches, mejor dicho, tal y como lo deberías escuchar. Esto no es una novedad brutal, pero sí que es verdad que hasta ahora solo lo encontrábamos en un tipo de auriculares que rondaban los 250-300 euros, con lo cual es todo un bombazo que lo hayan incluido en unos auriculares, como decíamos, de menos de 100 euros. Además de esto, hemos de sumarle un sistema de ecualizador múltiple que nos permitirá mediante la utilización de la aplicación dedicada de los auriculares escoger entre un audio estandarizado u optar por un refuerzo de graves o un refuerzo de agudos para que adaptemos el audio o el ecualizador de los auriculares al audio o la experiencia auditiva o multimedia que queramos escuchar y adaptarlo así a nuestras necesidades. Lo referente a la cancelación activa de ruido, encontramos una cancelación de activa de ruido que podremos personalizar dependiendo de la cantidad de ruido que haya a nuestro alrededor, pudiendo escoger entre tres escenarios diferentes que van desde una zona relativamente tranquila, un ruido medio o una zona con muchísimo ruido, o pudiendo llegar a bloquear un ruido máximo de hasta 42 decibelios. Además, y como hemos dicho, no solo encontramos un micrófono externo que analiza el ruido que nos rodea para poder ofrecer una cancelación activa de ruido sumamente eficiente, sino que además cuenta con un micrófono que capta el audio en el interior del oído o porque lo que hablábamos del ecualizador adaptativo y también obviamente reconocerá el ruido que se filtra a través de las medidas pasivas de cancelación de ruido para poder ofrecer una cancelación activa de ruido muchísimo más eficiente y es precisamente por esto por lo que alcanzamos hasta los 42 decibelios de bloqueo o el bloqueo de ruido de hasta 42 decibelios para que podamos disfrutar de nuestra experiencia multimedia con total tranquilidad incluso en los ambientes más ruidosos. Pero, ¿qué pasa si no quiero desconectar del mundo externo porque tengo un bebé en casa, un hijo o simplemente quiero estar atento a conversaciones en un momento puntual o en cualquier momento, pues también tenemos el modo Awareness que básicamente utiliza todos esos micrófonos que hemos comentado para reproducir el sonido que nos rodea en el interior del pabellón auditivo gracias, o sea, mediante el auricular. Gracias a esto, que también podremos hacerlo con una simple pulsación en el auricular podremos en un momento puntual estar pendiente de lo que nos rodea o ser conscientes del tráfico si lo estamos utilizando en un ambiente urbano o simplemente atenderá una conversación cara a cara. ¿Y qué pasa también si mientras estamos escuchando nuestro televisor, por ejemplo, nuestra consola, nos suena el móvil? Pues también tenemos un sistema de conexión dual que dará prioridad a la llamada entrante frente al contenido multimedia que estemos reproduciendo para contestar esas llamadas o para ese uso puntual. Ni que decir, tiene que encontramos aplicación obviamente tanto en Android como iOS también lo podemos utilizar en cualquier dispositivo que utilice Bluetooth como nuestro televisor, nuestro ordenador portátil y obviamente la calidad de reproducción del audio dependerá mucho de la fuente o del archivo que estemos reproduciendo por lo que deberemos utilizar una fuente de alta resolución si queremos exprimir al máximo el audio que ofrecen estos FreeBuds 5i. En lo referente a la autonomía, algo que hay que tener muy en cuenta si utilizamos el estuche de carga podemos prolongar la durabilidad sin pasar por un enchufe de pared de hasta 28 horas de uso pudiendo llegar a 4 horas de autonomía con tan solo 15 minutos de carga. Y por último, lo referente al diseño, además del precioso diseño que cuentan los auriculares, queremos destacar el estuche de carga que cuenta con un diseño que se asemeja a un canto rodado o una piedra de río, como lo queráis llamar. En nuestro caso nos han mandado la versión blanca pero hay versiones también en un gris azulado o en un negro. Estas otras dos terminaciones cuentan con un grabado mediante inyección de tinta que le dan una texturización a la carcasa que hace que se asemeje aún más a esos cantos rodados. Y dicho esto, pasamos a la experiencia de uso y conclusiones. Como he dicho a lo largo de la review no suelo utilizar demasiado este tipo de auriculares puesto que casi siempre que utilizo auriculares es en casa y opto por unos circunmadurales que son más cómodos para uso prolongado de tiempo. Pero sí es verdad que hay momentos puntuales por ejemplo si voy a ver la tele echado en el sofá en los que es más cómodo un auricular de este tipo y obviamente si entrenáis, como en mi caso, y lo hacéis con música pues ofrecen una sujeción lo suficientemente firme como para que podáis realizar vuestro deporte en mi caso pesas con ellos sin ningún tipo de problema. En lo referente a audio la verdad es que ofrecen un audio que como he dicho no tiene nada que envidiar a otros auriculares que duplican o básicamente multiplican por 2,5 su precio y ofrecen suficientes tecnologías de cancelación activa de ruido como para que se pueda batir frente a frente con auriculares que cuestan alrededor de 250-280 euros y esto en un auricular de 100 euros me parece todo un logro. Obviamente hay auriculares en el mercado que ofrecen un audio de mayor calidad pero ya nos iríamos también a la franja de los 300 euros. Y si dejamos de batirlo frente a otros auriculares pues yo creo que ofrecen audio de alta resolución una cancelación activa de ruido brutal una aplicación que nos permite configurarlos de forma muy intuitiva y sencilla con una interfaz muy afable y que no requiere que tengas conocimientos previos sistema de conexión dual y una autonomía más que suficiente para que puedas realizar cualquier tarea con él sin que la autonomía sea ningún tipo de problema. Y si cuentas ya con el estuche de carga completo con esas 28 horas sin necesidad de una pared pues de un enchufe de pared pues obviamente los puedes utilizar para viajar. Dicho todo esto creo que están muy bien están muy muy bien para el precio con el que cuentan tienen un diseño muy bonito un estuche, el estuche me parece sumamente cómodo y bonito y además es bastante ergonómico para llevarlo en la mano y no se le puede pedir más a un auricular de 100 euros. Y por todo esto les drogamos los galardones de diseño premium recomendado y calidad-precio de Game It a los Huawei FreeBuds 5i. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y un saludo.